Todos fallamos, pero está bien. Todos fallamos, pero está bien. No sé si tú te me entiendes, pero también vemos que dice lo siguiente, más abajo. ¿Quién es el padrino Toy? Él y su papá sufrieron un atentado en Barranco, la camioneta en la que viajaban ambos. Señores, ¿qué ustedes creen que ha sucedido con este influente y artista de corrido? ¿En qué se habrá metido este joven con un talento enorme? Y una carrera por delante. Pero déjenme en los comentarios, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes piensan sobre este atentado? Ya que es una advertencia de lo que podría pasar. Señores, hay que abrir los ojos con este atentado. Esto es una amenaza, que al parecer viene algo más grande. Estos jóvenes tienen que cuidarse.